Tenemos el gusto de recibir hoy en nuestro estudio al guitarrista Simón Maizano. ¿Cómo estás Simón? Encantado. ¿Cómo estás? Así que con unas noticias muy interesantes respecto de un concierto que estás por realizar. Sí, voy a realizar junto con Sebastián Mancilla, un concierto de guitarra a toda música argentina. Ajá. Bueno, un poco la idea de este concierto es difundir la música de guitarra de compositores argentinos, que está poco difundida, que formaron parte de las obras impuestas de un concurso realizado por una organización que se llama Argen Música. Bueno, el concierto va a ser en la sala del Colegio de Abogados. Bien. ¿Qué día? El jueves 3 de diciembre. Jueves 3 de diciembre. 21 a 30 horas. Perfecto. Bien. ¿La entrada es gratuita? La entrada es libre, sí. Ah, porque en general en ese lugar suelen hacer convocatorias gratuitas. Sí, sí. Muy interesante. Vas a tocar vos y un colega tuyo y van a hacer un repertorio interesante. ¿Me nombrabas algunos de los compositores que van a abarcar? Sí, vamos a tocar. Bueno, voy a tocar yo en mi parte obras de Pujol, compositor río platense, muy muy influido por Piazzolla. Otro compositor se llama Jorge Gómez Crespo, muy influido por la música folclórica. Y Ángel Lazala, que son dos homenajes a Juan Sebastián Bagaj y otro a Manuel de Falla. Y bueno, Sebastián por su parte va a hacer música de un compositor que se llama Jorge Morel. Y Ernesto Grau, compositor argentino también muy influido por la música española. Y Ángel Fleury. Bien. Va a ser muy interesante por lo que suena, por lo que decís, seguramente con muchos colores. Un concierto con diversos colores. Sí, colores diferentes por el hecho de que a pesar de ser todo música argentina está influido por distintos lenguajes. La música española, el tango, el folclore, la música contemporánea. Así que va a tener colores diferentes. Bien. Ahora, contanos, así, respecto a tu inclinación, ¿cómo fue que llegaste a la guitarra? ¿Cómo pasó eso? Terminar siguiendo toda una vida en la Escuela de Música y después irte a Buenos Aires a seguir estudiando. ¿Cómo fue la guitarra? Bueno, empecé a estudiar música por mi papá. Un día me preguntó si quería entrar y dije que sí, en mi regreso, y bueno, empecé a estudiar. Y bueno, hice toda la carrera en el Instituto, junto con Edgardo Mendoza y Marco Seragolo. Bueno, mira, a ver, que terminé, seguí, estoy actualmente con la Licenciatura en Música de Cámara en la Universidad Nacional de la Luz. Ajá. Y a su vez me perfecciono con Pablo González, que durante todo el 2008 estudié con él y actualmente con Víctor Villalán. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, invita a la gente para que sepan a dónde tienen que ir a vernos. Bueno, jueves 3 de diciembre, 21 a 30 horas, sala del Colegio de Abogados de Tucumán. Entrada libre y gratuita, la dirección es Congreso 450. Bueno, muchas gracias Simón, muchos éxitos. Que este camino tan maravilloso que has elegido te lleve a todos los destinos que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más interviews. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.